Estuvimos con Lauro Zon, la contadora de Copetel, Luis Martín, el tesorero, y fuimos en un viaje de gestiones para tratar de obtener el compromiso de cobrar a la brevedad lo que nos está debiendo la provincia por el tema de las plantas en la línea sur. Nos están debiendo la mitad del primer trimestre, que se comprometieron a poder abonarlo durante la semana esta que viene, y también estuvimos hablando del segundo trimestre, que lo abonarían durante el mes próximo en dos pagos. Previamente a esto que hablamos con el tesorero, tuvimos una reunión con Valery, con Bengochea, Valery que es el Ministro de Obras Públicas, Bengochea que es el subsecretario, y con Nancy Picó que es la tesorera, en donde estuvimos viendo las inversiones que hay que hacer, digamos en las plantas, entre ellos unos vaporizadores que hay que comprar para la planta de Maquinchao, y otras inversiones, y también ellos nos manifestaron el avance que tienen con respecto al gasoducto, que según lo que ellos manifiestan, planifican finalizarlo para el año 2020, también solicitaron un espacio para copiar los caños del gasoducto en las plantas, como no tenemos ese espacio, bueno, ellos tienen un espacio aledaño a una de las plantas que podrían cercar y almacenar ahí, digamos, los caños para la construcción del gasoducto. Bueno, luego de la reunión con ellos fue que fuimos a hablar con el tesorero, el señor Randazzo, y ahí, bueno, obtuvimos estos compromisos que anteriormente relaté, ¿no? Lo que nos adeudan del primer trimestre son 3 millones, incrementaríamos un millón más para que podamos afrontar el gasto del vaporizador, y luego, como ya dije, en el mes siguiente se comprometen a pagar el segundo trimestre. Luego de eso también tuvimos una reunión en el Ministerio de Agricultura y Pesca, en donde nos están debiendo la provisión de gas al SPLIF, se ha acumulado una deuda de aproximadamente 400.000 pesos, y bueno, ahí también presentamos unos datos que presentó Laura Ozón en cuanto a la actualización de las tarifas, y supuestamente ya entrarían tarifados, se lo enviaría el señor Bruno Bañanto para que la brevedad no los paguen. La cooperativa también se perjudica más con también la devaluación que estamos teniendo en este momento, porque los cobros, si son de aquí a 6 meses, con la devaluación, sale muy perjudicada la cooperativa. Sí, sí, realmente es así. De hecho, tenemos que hacer unos pagos que se modificaron porque están en dólares, que eso lo había hecho Daniel también la vez anterior, que nos modifican muchísimo los costos y que nos ponen en aprietos. Por eso también esta presión que fuimos a hacer a la provincia. Sí, quería comentar una gestión más que realizamos en el Poder Judicial. Copetel se presentó por primera vez ante las autoridades del Poder Judicial en la provincia, también para reclamar un pago por provisión de internet y telefonía, y algunos servicios de interconectados, servicios técnicos que hemos realizado. Bueno, por suerte vimos con una persona muy, digamos, eficiente, que por aquí tengo su nombre, Patricia Calderón, que se comprometió a sacar el pago, que son 120.000 pesos aproximadamente, para la semana próxima. Luego que finalizamos esa reunión, digamos, fueron tres reuniones, como el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, después estuvimos con el Tesorero, después tuvimos el Ministerio de Agricultura y Pesca, y luego estuvimos en el Poder Judicial. Cuando terminamos, nos fuimos a la línea sur, a la planta de Sierra Colorado, y allí tuvimos una reunión con Omar Mussi, que es el responsable de la planta y medio que está coordinando el resto de las plantas también, las actividades. Bueno, y ahí nos pusimos al tanto de muchos trabajos que tenemos que realizar y cuestiones operativas que vamos ajustando con él. Así que, bueno, fue un viaje muy fructífero, de mucho trabajo y, digamos, muy comprimido porque ya queríamos volver a la brevedad. Ya el viernes a la mañana estábamos de nuevo en la cooperativa, porque, bueno, hay muchas cosas que son de nuestra responsabilidad que tenemos que atender. Daniel, ¿todavía no se definen las autoridades para la Fundación Cooperar? Las autoridades de la Fundación Cooperar se van a definir a la brevedad. Ya estamos encaminados, pero, bueno, no quiero anticipar nada antes de que sea aprobado por el Consejo de Copetel.